Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis estamos para presentar la asignatura de Economía de Primaria de Bachillerato en este curso 2020-2021. Hoy es el 10 de septiembre, todavía estamos pendientes aquí en Asturias del inicio del curso con los alumnos que empezarían el 28 y, bueno, pues seguidamente os voy a presentar las unidades didácticas, más o menos de qué trata cada una. Y como siempre sabéis, sabéis que tenéis aquí este canal de apoyo, el canal Eric Uterra García, en el que se recogen, bueno, pues todos los contenidos de cada una de las unidades didácticas, por ejemplo, Economía de Primero, Tema 13, Interacción, etc. Entonces vamos a ir poco a poco desglosando de qué trata esta asignatura. Recordar que ayer subí al canal lo que sería la asignatura de Economía de Segundo de Bachillerato, que está más relacionada con el mundo de la empresa, y la Economía de Primero de Bachillerato está más relacionada con lo que sería la economía, la micro y la macroeconomía, la economía del desarrollo, bueno, pues también la política económica. También hay una economía en cuarto, que es una mezcla de, claro, una introducción mucho más liviana de lo que será en esta y la que se explicó en la de ayer en el vídeo de la de Segundo de Bachillerato. Entonces, vamos a empezar. Son, como veis, 15 unidades. En la primera, bueno, pues se habla de los principios fundamentales de la economía, cuáles son los principios fundamentales de la economía, y la economía como ciencia social. La definición de la economía que se da en esta materia, y que es la definición que todos los que vais a estudiar economía, ciencias sociales, que os vais a tener, sería aquella ciencia social que estudia el comportamiento de los seres humanos como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos, ¿no? Por ejemplo, el dinero. El dinero es, como veis aquí, un recurso escaso. Yo puedo pagar con tarjeta o puedo pagar con dinero físico, pero de todas maneras, de cualquier forma, es un recurso escaso. Y yo puedo comprar con ello, pues, móviles, puedo comprar bolígrafo, puedo comprar relojes, puedo comprar USBs, o puedo comprar, bueno, pues, bebida, agua y alimentación, o ropa, pero hasta una cierta cantidad, que es la que me marca esos recursos escasos que se mía en dinero, ¿no? La segunda unidad está relacionada con la producción, las soluciones y cómo se mide la producción en la economía, y el crecimiento económico, ¿no? Cuáles son las sendas de crecimiento económico, que significa crecimiento económico, ¿no? La unidad tres, bueno, pues, lo que nos habla es de los agentes económicos que existen en una economía, básicamente hay tres agentes económicos, que son, bueno, pues, las economías domésticas, que son las familias, estaría también el Estado, que es el gran regulador, y las empresas, que serían las que ofrecen los beneficios que las familias son demandas, ¿no? Bueno, pues, esta interrelación, esta relación, este intercambio, serán en mercados, que luego veremos posteriormente, estos significados, ¿no? Y los sistemas económicos, pues, son las formas y las maneras en las que, bueno, un Estado organiza la economía, ¿no? Serían las maneras en que se responden a preguntas importantes como qué producir, en qué cantidad, en qué momento, y para quién, ¿no? Entonces, en función de cómo se organiza la economía, pues, podemos hablar de unas economías centralizadas, como las que sean las economías socialistas, o también comunistas, llamadas comunistas, hay la economía de mercado, que es donde el Estado no interviene, bueno, pues, es lo que pretende el American World of Life, el modo de vida americano, que es la economía neoliberal, de forma que el Estado no puede intervenir en la economía, y quien no pueda acceder a, pues, a comprar y a satisfacer sus necesidades, queda descolgado, ¿no? Y luego está la economía mixta, el modelo mixto, que es aquello en el que el Estado interviene, para regular todas aquellas actividades que puedan perjudicar el funcionamiento y el que otros agentes económicos puedan satisfacer sus necesidades, ¿no? El tema cuatro sería la empresa, una introducción al mundo de la empresa y las funciones que se desarrollan dentro de la empresa, pues, básicamente, para satisfacer las necesidades, a partir de bienes y servicios, de las familias, que son las que consumen esos productos, ¿no? El tema seis, el tema cinco, perdón, son los mercados, los distintos tipos de mercados, hay mercados de bienes, hay mercados de servicios, hay mercados de valores, hay determinados tipos de mercados, ¿cómo funcionan los mercados? Hay una curva de oferta, una curva de oferta, que es aquella en la que una empresa, digamos, que comunica los productos que puede sacar al mercado, tiene una curva de demanda que refleja la satisfacción o los deseos de satisfacer las necesidades, por parte de los consumidores. Hay una interrelación entre esa curva de oferta y esa curva de demanda, que es lo que se llama punto de equilibrio, que es aquel lugar donde todo lo que se compra, todo lo que se vende o todo lo que se fabrica, es realmente comprado y vendido, no existen excedentes, ¿no? Si estamos fuera de ese punto de mercado, pues, hay excedentes de oferta o de demanda que hacen que los precios, como veréis, suban o bajen en función de que sea un exceso de cada tipo, ¿no? El tema 6, bueno, pues, es un tipo especial de mercado que es muy importante porque es el mercado de trabajo, ¿no? El mercado de trabajo, pues, con lo que se relaciona es con la capacidad de crear trabajo o de utilizar tanto las manos como el intelecto por parte de las personas para aplicarse al sistema productivo y conseguir fabricar bien esos servicios. O sea, hay una demanda de trabajo y una demanda de trabajo. Ojo, porque aquí la gente cuando habla de ofrecer trabajo cree que las empresas ofrecen trabajo, no, las empresas ofrecen empleos. Nosotros ofrecemos trabajo porque somos los poseedores del factor trabajo, o sea, las familias o los seres humanos somos quienes ofrecemos trabajo. Y las empresas son las que demandan ese trabajo para poder fabricar. Otra cosa es si hablamos de empleo, que sería otra cosa distinta, ¿no? El tema, o la unidad 7, sería las magnitudes macroeconómicas, que son aquellas magnitudes, aquellos valores que nos miden, bueno, pues, por ejemplo, el nivel de desarrollo en la economía, ois que se habla del producto en el bruto, ois que se habla del desempleo, de la tasa de actividad, bueno, pues, todo esto, el producto interbruto, el producto nacional bruto, pues, las rentas de factores españoles, las rentas de factores extranjeros, todo ello viene recogido en las magnitudes macroeconómicas. O sea, cuando nos dicen el PIB aumenta mes a mes o el IPC aumenta, o se mide, bueno, pues, todo esto aparece aquí recogido en magnitudes macroeconómicas, ¿no? La unidad 8 sería la actuación del Estado en las economías. El Estado, básicamente, una economía mixta, que es como, digamos, hacia lo que evoluciona entre los sistemas macroeconómicos en la actualidad, lo que pretende es regular el mercado, ¿no? Pues, evitar que haya agentes económicos que vulneren la posibilidad de que otros agentes económicos puedan llevar a cabo sus necesidades, ¿no? La unidad 9, pues, está relacionada con ingresos y gastos públicos y todo lo que se llaman presupuestos públicos, ¿no? Los ingresos, básicamente, bueno, pues, son impuestos especiales, cotizaciones sociales, impuestos, que todos se deban de ellos, que se nos suben los impuestos, que nos bajen los impuestos, y los gastos sociales o los gastos públicos, los gastos sociales son una parte de los gastos públicos, los gastos públicos son todos aquellos que están relacionados con las administraciones públicas, bien sean los ayuntamientos, bien sean las comunidades autónomas, las provincias o el propio Estado. Y luego los presupuestos públicos, pues, son todo aquello que define la relación que existen entre esos gastos de una administración determinada. Por ejemplo, hay presupuestos públicos en ayuntamientos, hay presupuestos públicos en comunidades autónomas y hay presupuestos públicos del Estado, en este caso un español, que son los presupuestos generales del Estado, que son aquellos, bueno, pues, que, por ejemplo, en estos días se está hablando de que el gobierno de Pedro Sánchez tiene que buscar socios para poder aprobarlos porque solo se pueden aprobar en el caso de los presupuestos a cualquier nivel si es aprobado por la mayoría de los políticos que están en esa administración. Ya os digo, sea ayuntamiento, sea comunidad autónoma o sea el gobierno central, ¿no? La unidad 10 está relacionada con el dinero y los instrumentos de pago, ¿no? El sistema financiero sería el siguiente, que está, bueno, pues, todo lo que está, lo que toca, lo que son los agentes financieros, los intermediarios financieros, los mercados financieros, por ejemplo, la bolsa o el mercado de emisión, todo lo que son los títulos, las acciones y, bueno, pues, cómo se crea el dinero bancario, los bancos o los intermediarios financieros y el peligro que hay, que se encuentra en, bueno, pues, el tema de invertir en bolsa, incluso en algunos tipos de productos muy peligrosos, como ser las Bitcoin, o todo este dinero electrónico, como, por ejemplo, virtual, ¿no? Como, por ejemplo, muchos juegos online están, bueno, pues, siendo utilizados como recursos financieros muy peligrosos porque la gente se juega al dinero o todo lo que es el juego virtual está relacionado también con, de una manera bastante importante, con el sistema financiero porque, evidentemente, yo si gasto dinero, como son seguintes dineros, voy viendo que verdaderamente se me está yendo, bien o menos, pero si pago con tarjeta o pago con algún tipo de elemento virtual, pues, eso a la larga llega a destruir mi situación financiera, ¿no? El tema 11 es el comercio internacional, que, bueno, pues, lo que se relaciona es con lo que es la ventaja cooperativa, la ventaja absoluta, las relaciones internacionales entre países y todo lo que se relaciona con la guerra comercial está aquí entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, pues, todo lo que significa comprar a otros y vender a otros, ¿no? Y luego el tema 13, pues, sería la balanza de pagos, que es cómo los estados contabilizan todas estas operaciones de compra y venta al exterior, ¿no? El tema 14 sería la integración económica y la nueva elección, los procesos de integración económica, bueno, pues, como conocéis el caso de la Unión Europea, que empezó con el tratado de Roma y que fue, bueno, pues, pasando por una serie de estadios hasta llegar a esta unión económica que también es monetaria, es política, social, es legal, en todos los aspectos, ¿no? Eso no quiere decir que haya territorios, como todos sabemos, que son más ricos unos que otros y, por ejemplo, un euro en España tenga una valoración, digamos, emocional o real o simbólica y, por ejemplo, en Alemania tenga otra, ¿no? O que, por ejemplo, nos encontremos con que si un café en un sitio cuesta 1,10 céntimos, un euro con 10 céntimos y, por ejemplo, en la misma ciudad, pues, en otro lugar me cuesta 1,40 o 1,50, o, por ejemplo, vas a Francia, a París o a Madrid y me cuesta un euro, te cuesta 13 euros, ¿no? Bueno, pues, está relacionado con procesos de integración económica, pero que no, en realidad, luego no son capaces de unificar, pues, niveles de vida, ¿no? Y la globalización, bueno, pues, es algo que todos conocéis, que, bueno, que llevamos viviendo durante el último siglo y medio y que, bueno, pues, se relaciona con que yo pueda no solo comunicarme con gente que está en la otra silla del mundo, sino que pueda comprar y vender a tiempo real en ese lugar, ¿no? Yo puedo comprar y vender en Nueva Zelanda, que es el punto más alejado, que son nuestras antípodas, y, bueno, pues, recibir en tres o cuatro días lo que compro o mandar en tres o cuatro días lo que vendo, ¿no? Y la unidad 15 sería, bueno, pues, hablar de la nueva economía, cuáles son los nuevos campos que aparecen en la economía, todo lo que son necesidades sociales, lo que son necesidades ambientales, todo lo que está relacionado con, bueno, pues, la forma de vida, el crecimiento económico sostenible, lo que es la G21, lo que sí, bueno, pues, todo lo que toca de una manera bastante importante a sistemas productivos que no dañen el medioambiente, ¿no? Bueno, esto sería, pues, a grosso modo, una presentación de la economía de primero de bachiller y, seguidamente, lo subiré al final para que la tengáis. Como siempre, muchas gracias y hasta el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.